y la primera que tenemos es de Didi Gómez de Match Deportes. Hola Didi, gracias por estar con nosotros. Gracias Panchita, muy buenas tardes a los colegas, buenas tardes Damián. Damián, ¿qué le animó a aceptar ser parte del cuerpo técnico de Liga Deportiva Universitaria y cuáles son los objetivos que busca para esta etapa? Muchísimas gracias. El objetivo fue que está Pablo, voy a aprender muchísimo con él al lado, también estoy haciendo la preparación para poder ser entrenador y bueno, obviamente que estando en Liga que yo me siento como en mi casa, en ese día le dije que sí. La siguiente pregunta que tenemos es de Pablo Campos de Área Chica La Cancha. Hola Pablo. Hola Panchita, gracias, un saludo y un gusto poder saludar a Damián. Hubo muchos jugadores seguramente que están ahora en la plantilla, Damián que no lo vieron, pero nada, están los videos y eso queda en la historia de Liga. ¿Usted cómo, a ver, los jugadores tienen una forma especial o particular porque hablan un mismo lenguaje por haber estado en la cancha y demás? ¿Usted quiere aprovechar esa cercanía con el jugador? ¿Va a ser de hablarle mucho su función cuál es? Enseñarle ciertos gestos técnicos con esa técnica depurada que tenía usted. Detállenos un poquito lo que va a ser su trabajo y una así cortita y anecdótica, si es que vamos a tener contacto con usted o con los medios de comunicación en la etapa del jugador, no le gustaba hablar mucho, Damián. No sé si eso haya cambiado. Le mando un abrazo. Igual, un abrazo. Consiste, lo mío es prepararlo en la técnica individual a cada jugador, más que nada a los que están subiendo a primera. Y sí, obviamente que el día a día voy a ir charlando con ellos, voy a meterme más todavía con Pablo, que me da la chance de poder estar el día a día y compartir con los jugadores y tratar de brindarle mi experiencia y que sea para el bien de liga. Así que va a ser así. Y después, bueno, si Pablo dice que sí, con gusto hablaré con la prensa. La siguiente pregunta que tenemos es de Michael Rosero, de Área Deportiva. Hola, Michael. Hola, Panchito, nuevamente para todos los colegas. Qué gusto saludarle, Damián. ¿Cómo empezó esta relación con Pablo Marín? Y sabemos que fue su director técnico en el Pachuca, en el Mundial, hace 10 años atrás, si mal no me equivoco. Desde ahí arrancó precisamente esta relación personal, de amistad, de amigos. Y cómo se fue transformando ahora a una relación profesional. Cómo se siente ahora ser parte del cuerpo técnico de un equipo donde usted logró el máximo trofeo que se ha conseguido en la historia del fútbol ecuatoriano de clubes. Damián, buenas tardes. Buenas tardes. No, a Pablo lo conozco del 2004, de Ñuls. Ya hace muchísimo tiempo que lo conozco. Después lo tuve de entrenador en Pachuca. Y tenemos una buena relación y una buena amistad. Y cuando vino a Liga, bueno, yo justo estaba en el país. Y primero lo felicité porque venía a un club muy lindo y grande. Y después le dije si me permitía venir a ver los entrenamientos porque me estoy capacitando para ser entrenador. Me dijo que no había ningún problema, que con gusto. Y bueno, y después empezamos a hablar que a él le hacía falta tener una persona que pueda aportar en la técnica individual. Me preguntó si estaba dispuesto. Le dije que sí. Y bueno, y ahí se llevó un acuerdo con Estega, que también estoy agradecido. Y ya empecé a trabajar ayer con el club. Tenemos la última pregunta ya para Damián. Es de Andrés Villamarín de Radio La Red y de Liga TV. Gracias, Panchita. Nuevamente, Damián, un abrazo grande. ¿Cómo el grupo de jugadores, los futbolistas, lo recibieron a Manso? ¿Cuál fue, evidentemente, además, el sentir de Damián Manso tras lo que ayer en las redes sociales del club se masificó con la contratación hacia el cuerpo técnico? ¿Qué sentimiento le genera toda esa gratitud, toda esa devoción que tiene el hincha de Liga hacia ustedes? Y una cortita. Hace un ratito que lo veíamos, vi su tobillo izquierdo. Y en su tobillo izquierdo, en medio de la timidez que usted tiene siempre, Damián, me gustaría que le cuente al hincha de Liga qué tiene tatuado. Le mando un abrazo, Damián. Buenas tardes. Bueno, en la pierna tengo tatuado la Libertadores del 2008, que ese fue el máximo logro mío y acá en Liga, así que por eso me lo tatué. Dudé mucho en hacerlo, pero bueno, lo hice y bueno, después me genera mucho cariño, mucho amor, cómo me recibieron los jugadores cuando llegué el primer día. Y bueno, después el día a día la gente en la calle que me reconoce a pesar que voy todo tapado siempre por mi timidez, como dijiste, la verdad que me reconoce y siempre con mucho cariño.